Música A la final Vámonos a la final No, claro Pues fue un gol Muy circunstancial Que como Puede suceder en cualquier momento Pero jugaron muy bien Estuvo Bien normal Esperamos todos Así esperamos de este juego Especial Está olvidado Está olvidado ese Esperemos que Le gane más el Tigres Y vamos a quedar campeones Esta vez No, fabuloso Vengo en compañía de mi hijo Orlando Estuvo muy bueno el encuentro Muy bien Muy bonito el juego Se vieron bien superiores Todo el tiempo Superiores todo el tiempo Arriba Tigres Mancilla Arriba Vamos Arriba los Tigres Valió la pena Venir entre semana En serio Valió la pena Un 4-0 No lo ves todos los días Y menos contra Pachuca Cuartos Hace mis finales Tigres Deja fuera Rayados Sobre Se me gusta mucho Vale Los Tigres Número 1 3-0 Rayados 4-2 Aquí está la calidad Jornada redonda Porque perdieron Los rayados Y ganaron los Tigres Fue un partido Al principio Trabado Pero gracias a Dios Pudimos Sacar los 3 puntos Que era vital Era vital Esta situación Y bueno Llegamos a 26 puntos Y seguimos Seguimos ahí Con la aspiración A la Liguilla 4-2 Arriba los Tigres Y vamos a ser campeones 4-2 4-2 4-2 Lucas Lobo Ya agarró confianza Por fin Y Mancilla Qué golazo Todo bien 4-2 Ya estamos calificados Que nos echen a la Liguilla Ahora sí Mancilla Despertó Dos golecitos Bien a gusto Mancilla Y luego Lucas Con todo Para la Liga Con todo Vamos a ser campeones Pues gracias a Dios Pues Tigres Ahí salió adelante En el partido Y esperemos que siga así Ganamos 4-2 ¿Sí o no? Obviamente 3-2 4-2 5-2 5-2 6-4 6-6 11 10 11